Durante la decimosegunda sesión extraordinaria del Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo, se efectuó la toma de posesión del alcalde sustituto Eusebio Cristóbal Aquileo Hernández Apan para concluir la administración 2020-2024. Ante la presencia de los integrantes de la Honorable Asamblea Municipal, contando con la presencia de 17 regidores, dos síndicas y el representante indígena, se desahogaron 10 puntos posterior al pase de lista de asistencia, verificación y declaración del quórum legal, la instalación legal de la sesión, la lectura y, en su caso, aprobación de la orden del día, se dio la bienvenida a la persona designada por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para tomar posesión de cargo como presidente municipal sustituto. Se dio lectura al decreto 1014 emitido por el Congreso del Estado de Hidalgo, donde se nombra al ciudadano Eusebio Cristóbal Aquileo Hernández Apan como presidente municipal sustituto para finalizar el periodo 2020-2024 y se ordena al ayuntamiento dar posesión del cargo. Al tomar posesión del cargo, el alcalde sustituto señaló que asumirá atribuciones sobre obras administrativas y políticas a partir de su aprobación. De igual manera, externó su gratitud al gobernador del Estado, Julio Menchaca Salazar, por la obra del libramiento Tulancingo-Jaltepec que se realiza en su etapa final y que espera que el mandatario estatal continúe poniendo los ojos en Tulancingo para el progreso del municipio.